No más víctimas, merecemos la paz. Los colombianos merecemos la paz porque este es un país que sus dos últimas generaciones no la han conocido. Y este es un país en donde día a día hay hombres y mujeres, hay gobernantes, está un presidente de la República con un equipo de gobierno, hay unos legisladores, hay unos miembros de la fuerza pública que todos los días comprometen lo mejor de su capacidad moral y física en busca precisamente de lograr la paz. Y nos la merecemos porque hombres inmensamente valiosos, algunos de ellos vistiendo el uniforme, han muerto precisamente por lograr la paz. La lograríamos no solamente terminando el conflicto, sino que ojalá dentro del corazón de cada colombiano surjan sentimientos como el despeto, la tolerancia y la solidaridad, elementos fundamentales para el logro de la paz. No más víctimas, merecemos la paz.